Distinguidos profesionales en formación en esta oportunidad voy a referirme a las fases de la planeación de la auditoría en el concepto de auditoría nosotros decimos que es un examen ordenado y sistemático de ahí que nosotros podemos concluir muy bien de que la auditoría está estructurada en tres fases principales la una que se refiere a la investigación de los aspectos generales y particulares en la empresa es decir aquí es cuando el auditor al ser contratado hace una visita a la empresa para conocer de qué tipo de empresa se trata es una empresa industrial es una empresa comercial es una empresa de producción es un consorcio es una persona natural qué tipo de empresa es es una sociedad anónima es una compañía limitada es una una compañía de economía mixta qué tipo de contabilidad tiene tiene una contabilidad de costos tiene una contabilidad comercial una contabilidad industrial una contabilidad de servicios como está estructurada la empresa quien la administra importantísima el momento que nosotros vamos a la empresa a visitarla por supuesto que tenemos que conversar tenemos que tener un diálogo con el gerente con la máxima autoridad de la de la empresa debemos conocer esa estructura funcional saber de cuantos departamentos consta la empresa es una empresa grande pequeña mediana etcétera luego una segunda fase y una fase muy importante dentro de la vida de de la empresa y y para los auditores un reto el evaluar el control interno el control interno cómo son los procesos los procedimientos las estrategias las políticas que ya tiene implementada la empresa para poder realizar sus operaciones con agilidad y el auditor va a evaluar el control interno para ver si es que esas políticas esos procedimientos cumplen con los objetivos del del control interno y cuáles son los objetivos del control interno eso es lo más importante el el objetivo del control interno es brindar información confiable presentar documentación presentar documentos presentar la empresa tal como eso sea una información confiable que más pretende cuál es el otro objetivo resguardar y proteger los activos de la empresa por supuesto todos los empleados y trabajadores están llamados a cuidar de los activos de la empresa entonces eso también el auditor va a evaluar y por supuesto la administración si la administración está fluyendo bien y las actividades se están desarrollando o ágilmente y por último tenemos una tercera fase que es el programa del trabajo y que es el programa del trabajo es el detalle de todas las actividades que el auditor va a realizar en cada una de las cuentas y componentes del estado financiero va a coger los rubros las cuentas y para cada uno va a ir detallando cuáles son los procedimientos a aplicar quién los va a aplicar cuándo los van a aplicar en qué tiempo y una vez desarrollados los procedimientos en cada programa de trabajo tendrán que ir haciendo las anotaciones pertinentes en los papeles de trabajo para que esto sirva para redactar el informe muchas gracias